Bueno, importante para ustedes de viajar de Chévez aquí a la ciudad para jugar este amistoso frente andino. Sí, la verdad que sí. Bueno, en mi caso particular me encontraba de vacaciones con la familia, descansando y como me une una gran amistad con los chicos y el club, me pidieron que venga a colaborar con ellos y siempre predispuesto para venir a correr un rato, accedí y bueno, salió algo más o menos bien, creo. Bueno, ¿qué te pareció el encuentro? La verdad que muy intenso en los primeros minutos, bueno, sabemos que andino está un pasito adelante en lo físico, ya lleva varios días de preparación, pero por ratos supimos manejar un poco la pelota, le hicimos daño también y bueno, ellos con el ritmo físico nos iban a sacudir y llevarnos a nuestro arco. ¿Es un saludo especial, Lucas? Sí, un saludo muy especial a la familia que siempre está y bueno, a la gente de Chioja que me autorizó para venir a jugar un rato ahora. Ah, ¿usted pertenece a Rijas Juniors? Sí, 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 por lo pronto sí, bueno, como corresponde, me hablé con la gente para que me autorice venir a correr un rato y a las expectativas de lo que esté por surgir. ¿Qué te dijeron de la gente de Rijas Juniors, del futuro en lo deportivo? Y ellos tienen proyectos, todavía no los charles bien en tema objetivo, pero sí me dijeron que se avecinan cosas importantes para el club y bueno, que tenemos que estar preparados, así que bueno, agradezco a la directiva que me autorizó a venir a correr un rato y bueno, y felicitaciones a ustedes que siempre están al pie del cañón, van a tener que filmar ahora, no sé, para ver los partidos, vamos a estar todos pendientes, así que felicitaciones. Gracias, profe. Muy bien, saludos a todos.